En casa preparamos una bebida muy rica que se llama kombucha. ¡Mmm! Es parecido al té y es súper saludable. Pero lo más increíble es que con esta bebida se puede hacer un material que reemplaza al cuero. ¿Quieres saber cómo se hace? Durante muchísimo tiempo la ropa se hacía con productos de origen natural, como el algodón, la lana que abriga a las ovejas o el cuero de animales como las vacas. Pero hoy en día la mayoría de la ropa se hace con materiales como el poliéster, que es un tipo de plástico. O sea que mucha de la ropa que se vende está hecha de plástico. ¿Y de dónde sale este material? Pues de la tierra. El plástico se hace con petróleo, que se saca con máquinas como estas. Y después se procesa en refinerías, donde se hace benzina para los autos y también otros productos, como los químicos que se usan para fabricar el poliéster de la ropa, así como el cuero plástico. Eso se ve tóxico, ¿verdad? Imagínate cuánto se daña el medio ambiente cuando devolvemos todos esos químicos al aire y la tierra, en forma de basura. Para evitar esto, algunas personas se las ingenian para descubrir nuevas formas de fabricar productos sin contaminar el planeta. ¿Y adivinen qué ocupan para hacerlo? Kombucha, la misma bebida que parece té. ¿Qué sucede dentro de este líquido? Allí se ponen a nadar juntos hongos y bacterias, a los que se alimenta con té y azúcar, que les encanta. Resulta que estos organismos microscópicos se llevan muy bien y mientras engordan, van formando una masa muy unida y resistente. A esa masa se le llama SCOBY, y el líquido que sale de este proceso es la kombucha. Pero, ¿cómo a partir de una bebida puede hacerse un material parecido al cuero? Primero hay que tener un contenedor vacío, donde se pondrán todos los ingredientes. Agua, té, azúcar. El agua hirviendo se echa sobre el té y el azúcar, que está dentro de una bolsa. Con la magia de la televisión, aceleramos el proceso. ¡Tarán! El SCOBY está formado. El SCOBY se saca de su frasco y lo volveremos a poner en otro recipiente. Que debe estar bien limpio, lleno con kombucha, que seguirá alimentando a los hongos y bacterias. Ahora, ¡a esperar! Luego de un mes, que los hongos y bacterias estuvieron comiendo azúcar y té, han formado una gruesa capa de SCOBY, que es fuerte y flexible. Este material se deposita junto a otros SCOBYs para que se integren en un gran trozo de cuero. ¡Cámara rápida activada! Han pasado varias semanas. Veamos el resultado. Tenemos un gran pedazo de tela formado a partir de la kombucha. Se instala sobre una bandeja, se aplasta y se deja bien plano. Y se mete a un horno, para sacar el exceso de humedad. ¡Listo! Tenemos un material muy resistente, que sirve para hacer muchas cosas y no daña al medio ambiente. Así que ya saben amigos, prefiramos productos orgánicos y biodegradables. ¡Gracias! ¡Gracias!